Bueno, más información y justamente hablábamos un poco de esto, ¿no? El tema de la salud, de las prioridades, de las cuestiones que están pasando y sigue siendo un problema el de la clínica con idioma y sigue generando inconvenientes para la gente, sobre todo porque algunos hablan de que ya está resuelto, de que ya se está atendiendo con normalidad pero la gente cuando llega a la institución se encuentra con que no. Para conocer cuál es la situación y como lo anticipaba Tito hace un ratito nada más vamos a hablar con el doctor Antonio Luca que ya está en línea. Antonio, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con la radio. Hola Andrea, ¿cómo te va? Buen día para vos y toda tu audiencia. Muy bien. Antonio, bueno, una situación que ya lleva varios meses y que genera muchos inconvenientes para la gente fundamentalmente cuando hay información cruzada respecto de la situación de idioma. Hoy, para entender, ¿la clínica está o no está prestando servicios a idioma? Al día de la fecha, idioma no nos ha presentado ninguna autorización para empezar a atender. La clínica está operativa porque seguimos trabajando, ¿no es cierto?, con otras obras sociales pero no podemos prestar servicios a los afiliados de idioma porque definitivamente idioma no se ha comunicado. Con lo cual, si vos haces una práctica por idioma, esa práctica no la vas a cobrar, vas a tener un costo irrecuperable de la práctica. Así que es imposible trabajar en este momento, ¿no es cierto? Después, Andrea, se dicen muchas cosas y yo te cuento, mirá, hoy salí de Cedip, fui caminando hasta una escribanía en la zona del Colegio Nacional. Me pararon 10 personas para preguntarme, ¿ya se solucionó? ¿Qué suerte, Antonio, ya se solucionó el problema de la clínica? No, a todos, me dijeron que había salido en el diario, yo la verdad que no leo el diario Noticias, que había salido en el diario. Yo lo desmiento categóricamente. De ninguna manera estamos trabajando por idioma porque no tenemos la autorización. Así que lo desmiento categóricamente. Esto es un problema político que no le pasa solamente al partido de Pehuajó. Hay otros lugares dentro de la provincia de Buenos Aires que han hecho exactamente lo mismo. Es un modus operandi del gobernador que baja línea, ¿no es cierto? Y particularmente en Pehuajó, donde hay un problema a la vista está político, ¿no es cierto? Entre la clínica y el señor intendente. Que no es solamente con la clínica, ¿no? Lo tiene con otras instituciones. Pero así es. Antonio, hubo una reunión de las autoridades de la clínica con el intendente donde teóricamente había un compromiso de mediar con IOMA, el intendente, desmintiendo que esto tenga que ver con la política, comprometiéndose a hacer algún tipo de gestión, hablando de una posibilidad, incluso en un medio de comunicación de la región, el propio Salazar habló de que ya era un hecho prácticamente de que la clínica recuperara la atención de IOMA. Digo, ¿qué quedó de todo esto? ¿Qué quedó de esa reunión? Al día de la fecha, Andrea, al día de la fecha no tenemos ninguna comunicación de IOMA, no tenemos ninguna comunicación de Salazar, que es el responsable regional del IOMA, partícipe necesario de esta situación, obviamente, porque él puede hablar con las autoridades, y él es el encargado regional de IOMA, así que tranquilamente él puede gestionar, y que yo sepa, hasta el momento, hasta el día de hoy, 11 menos 20 de la mañana, no tenemos ninguna comunicación. Esto, hay gente que no ha dimensionado lo que ocurre, lo que está ocurriendo, pero yo te puedo asegurar, porque yo trabajo en muchas localidades del partido de Pehuajó, de la región, digamos, trabajo en Enderson, en Deró, en Carlos Casares, y es sumamente complicado para los médicos y para los pacientes, que sabían que llamaban por una urgencia y la clínica estaba abierta para ellos. Te puedo asegurar que hoy día hay cantidad de derivaciones a otros centros sanitarios donde se atiende la urgencia del IOMA porque nosotros no podemos prestar servicios. La urgencia, y obviamente lo programado, ¿no? La patología crónica, llámese cualquier patología crónica. Así que estamos en una situación muy delicada. Estamos en una situación muy delicada porque con el resto de las obras sociales que estamos trabajando, de ninguna manera podemos cubrir el costo operativo de la clínica, ¿no? Bueno, los médicos hemos puesto dinero y hemos vuelto a poner, pero bueno, llega un momento que el costo operativo es tan grande que si esto no se resuelve prontamente la clínica va a cerrar. Que es un anhelo del intendente, ¿no es cierto?, y de algunos médicos que han estado cerca de él, que han influenciado, ¿no es cierto?, esta situación. Esta es la realidad que estamos viviendo. Pero bueno, lamentablemente no vemos salida. Yo no creo en todas las cosas que se prometen, no creo. No creo hasta que no las veo resueltas, ¿viste? Se han prometido en este país tantas cosas que, bueno. Antonio, hoy un afiliado a IOMA no se puede realizar ningún tipo de atención o práctica porque digo, al principio era como aquellas que requerían de internación. No, no, te explico, Andrea. Las prácticas de IOMA tienen un arancel, un gasto sanatorial y un honorario profesional. El honorario profesional va por el círculo médico, lo factura el círculo y eso tiene un convenio con la Federación Médica y se factura por ahí. Y algunos gastos sanatoriales también se facturan por ahí. Por ejemplo, una mamografía que yo hago en mi consultorio, facturo los honorarios y los gatos a través de FEMEVA. Pero la internación y algunos estudios de prácticas que se realizan en la institución, por ejemplo, un colombo de NEMA, que no son muchos, pero es que hay, y hago una práctica radiológica, yo puedo facturar mi honorario, pero si no estamos haciendo el gasto, o sea, no estamos haciendo el estudio, no se puede facturar, ¿entendés? No existe el estudio porque no se puede facturar. Entonces no es solamente la internación, es la internación y algunas prácticas que tienen gastos sanatoriales. No sé si quedó claro la explicación. Sí, sí, sí. En ese caso, el paciente que llega a la clínica con una dolencia y se le indica este tipo de estudios, debe derivarse directamente a otra institución. Sí, si la clínica no puede prestar el servicio, se puede derivar al hospital, se puede derivar a, no sé, a Carlos Cazares, se puede derivar a Trenquelamquen, o se puede derivar a La Plata, dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, o algunos centros asistenciales de capital que tienen convenio con IOMA, que cada vez son menos, pero que hay. Bueno, mucho se habló de esto también, ¿no?, de que IOMA está como cerrando el círculo dentro de todo lo que tiene que ver con el ámbito privado. Mira, Andrea, yo te lo explico fácilmente y vos lo vas a entender y tu audiencia lo va a entender porque es una audiencia inteligente. El señor gobernador es un trojista, es un socialista, digamos, ¿no es cierto?, que le quiere dar a todo, todo, y eso es imposible, ahí tiene costos. Yo te cuento un caso emblemático. La localidad de General Pinto, sobre la ruta 188, a 50 kilómetros o 40 kilómetros de Lincoln, le están haciendo un centro de diálisis. El Lincoln tiene un centro de diálisis a 30 kilómetros. Pero la localidad debe tener 15.000 habitantes. Están haciendo un centro de diálisis. Ese centro de diálisis tiene maquinaria, mantenimiento, insumos, para, por ahí, 4 o 5 pacientes que están en diálisis de ahí. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren llevar todo al hospital público, Andrea. Es un caso emblemático que no tiene que ver con Pehuajó y es otra región sanitaria. Tienen a Lincoln al lado y tienen a Junín a 130 kilómetros. Están haciendo un centro de diálisis. ¿Qué necesidad tiene Pinto de hacer un centro de diálisis? Ninguna. Sanitariamente ninguna. Y lo están haciendo, ¿entendés? Yo siempre pienso que lo hacen porque obviamente la obra pública tiene un retorno. Eso está claro, digamos. No lo digo yo, lo dice el mundo entero. No solamente en nuestro país. En el mundo siempre es así. Y después políticas sanitarias que algunos consideramos erróneas. Pero bueno, la verdad es que es lo que está ocurriendo. Los hospitales públicos están desfinanciados, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vale prender el televisor y ver lo que pasa en los hospitales del conurbano bonaerense. Algunas excepciones hay. El sur María Ludovica de La Plata, donde los médicos están yendo. Ese fue el hospital escuela de todo lo que hicimos nuestra carrera en la ciudad de La Plata. Nuestro hospital escuela de pediatría. Hoy está sin médicos. Imaginate que no entran residentes. Hay 20 cupos para residentes en el hospital sur María Ludovica. Y entran 4. ¿Por qué? Porque el sueldo que les paga no les alcanza para vivir a los muchachos que recién ingresan. Es tremendo. Y esta es la política que están llevando a cabo. Lamentablemente es así. Así que esto trasladado a Pehuajó es exactamente igual. Pero bueno, no sé. Esperemos que esto cambie, Andrea. Así no podemos seguir. La clínica va a cerrar. Yo avizoro ese. Si la gente y las autoridades no logramos llegar a un acuerdo y abrir la institución, la clínica no tiene alternativa. Porque no se puede mantener con lo que es factura de otras obras sociales. Antonio, te agradecemos muchísimo por esta explicación, por dejar en claro de que no hay ninguna solución en esta situación, que todo sigue igual y que los afiliados a IOMA no tienen prestación en la clínica. Y por supuesto, quedar a disposición como desde el principio de toda esta situación para ir conociendo el avance. Bueno, Andrea, te mando un cariño grande. Saludo a tu audiencia y estoy a disposición para los que quieran dialogar. Del mismo modo. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Antonio Lucas, hablándonos de esta situación, algún medio publicó de que se había resuelto la situación. Salazar dijo en Tejedor que más o menos para el 7, 8 de octubre podría estar destrabada esta situación y IOMA volver a considerar como prestador a la clínica del oeste. Al día de hoy, esto no es así. La clínica no presta servicios para IOMA y cada vez es más inminente el riesgo de cierre. Gracias.